A ver. Minuta, minuta. ¿Cuánto vale la minuta? 50 centavos. ¿Qué sabor tenés? Fresa, piña, uva, menta, y hay de limón con chile. Ok. Pero una de... una de limón. ¿Con chile? No, sin chile. Hoy se están pegando las minutas, po. Hace calor. Minuta, minuta. ¿No tenés campanito? No. Esta es la aldea de... La aldea de tamarindo. Me diga vos, ¿cuáles son las mejores minutas que has probado? Los sabores. Ajá. Los sabores que hay siempre en la de... Bueno, me gustan las de tamarindo con... Revuelto con limón. Ajá. ¿Y dónde compras las minutas, po? Son bien ricas. ¿Dónde compras los jarabes? No, las minutas. ¿Las minutas o los jarabes? Las minutas. No, no entiendo. ¿Las minutas, no? ¿Y las mejores minutas que vos has comido, dónde las has comprado? Bueno, las mejores minutas... Es que ahí depende de la preparación, porque depende de cómo se hagan los... A la puta, no son las que vos haces entonces, po. No, no. Pues sí, por eso, porque hay que ver cuáles son las mejores, pa. Está bueno. Depende de cómo se preparen. Está bien. Para mí estas son las mejores, pa, pero no sé quién puede opinar las... No, son buenas. Buenas, buenas son. ¿Poquito chile o nada? No, sin chile. Nada. Solo sale limón. No andas el... No, ahora no. El premiador, ¿verdad? No. Puta, con este calor... Caen bien, ma. Caen bien las minutas. Minutas, minutas. Bueno, pues... Ya estoy feliz, ya. Ya salió. No, ya salió. No, ya salió. La residencia. Gracias.